El mal de quien no quiere hoy No se olvida Sangra cuando hiere por rencor Se vuelve todo lo que siempre odio No quiero otro rostro, otros ojos más Sabiendo aunque nada de lo hecho cambiará Aferrarse a ese alma y no dejarla ir Resiste a que ese mundo se termine de extinguir Negándose al final Suspendido en un paisaje gris Solo por inensia respirar Sin poder ver nada alrededor Ciego va detrás del corazón No querer otro rostro, otros ojos más Sabiendo aunque nada de lo hecho cambiará Aferrarse a ese alma y no dejarla ir Resiste a que ese mundo se termine de extinguir Negándose al final Negándose al final Resiste a ese alma y no dejarla ir Resiste a ese alma y no dejarla ir Resiste a ese alma y no dejarla ir Pero... Resiste a esa alma y no dejarla ir No deseo Resiste a ese alma y no estarla ir Conocí, a ese alma y no dejarla ir Se encuentra al final Gracias.